¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí consiguiendo el territorio, el territorio, pero el total, ¿vale? Porque el territorio que necesitábamos para el edificio este del templo ya lo tenemos, pero claro. Ahora necesitamos pues el cuadradito de 3x3 y el cuadradito de 3x3 pues no va a ser nada fácil, porque además ya veis que aquí hasta la ronda 32, o sea que tela, 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 ¿vale? Porque claro, ya estamos hablando de territorios que están muy separados del centro de la ciudad, ¿vale? Estos ya están en la periferia, en los arrabales que se dice, ¿eh? Las afueras de la ciudad casi casi son un pueblo, un pueblo. Claro, porque tenemos en un principio la zona central, lo que es la plaza mayor, donde está el ayuntamiento, la iglesia y todas las historias que normalmente hay en una plaza mayor, ¿vale? Y claro, luego tenemos aquí, ya os digo, la periferia. Y ahí andamos, ahí andamos. Bueno, estamos consiguiendo aquí otro con un mapa de hielo aquí, pues todo nevado. Bueno, le ponemos el mortero, ya sabéis, el morterito, ¿vale? Para las camufladas. Para las camufladas, para las metálicas, vamos, la verdad que el mortero es un arma que no se usa mucho y tal, pero sin embargo es un arma muy potente. Bueno, 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 joder, nos ha dejado una vida. Nos ha dejado una vida, chicos, Dios mío, Dios mío, me da que nos va a tocar empezar otra vez, ¿vale? Porque, bueno, a ver si hay suerte, oye, con que acabe con una vida me conformo, ¿vale? Bueno, 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 no, yo, 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 no, continúe, hay que darle un continúe. Bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que ya os dije que son rondas, pues eso, muy altas y... Y son de las súper difíciles. Y bueno, pues es lo normal. No, ya os digo que no me hubiese importado acabar con una vida, ¿eh? Pero bueno, como hay posibilidad de hacer un continúe y tenemos globitos rojos, hay ahí 741 globitos rojos, pues oye, no me apetece empezar desde el principio, ¿eh? Y esa es la razón, chicos, ni más ni menos, de que no empiece desde el principio. ¿Vale? Bueno, ya ponemos aquí un súper mono. ¿Alergia a catarro? No lo sé, no lo sé, chicos. Es lo único que sé, que, pues ya sabéis, en verano, acordaos el año pasado, el año pasado, pues me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo. Bueno, vamos a poner... Un platanal. Bueno, vale, no sé para qué, la verdad que... No sé para qué, pero bueno, oye... Bien puesto está, bien puesto está. Hombre, se supone que tengo aquí... Que tengo aquí suficientes protecciones como para que no pasen... Orcepelines y los globos, con lo cual, bueno, pues me puedo permitir... Poner un platanal, pues yo que sé, hasta conseguir el dinero necesario, por ejemplo, para... Para el diosol, me imagino. Que en vez de tenerlo sin... Sin hacer nada, pues es lo que he hecho. Es lo que he hecho, conseguir dinero, ¿vale? Hasta comprar el diosol y luego, pues lo he vendido. Con lo cual, bueno, pues he estado haciendo un poquito de dinero, ¿vale? En vez de tenerlo ahí sin... Que me produjese intereses, pues me ha producido... Bueno, ponemos otro cañoncito, otro cañoncito... La verdad que el dinero que te... Que te dan los cepelines es mínimo, ¿eh? Es mínimo. O sea, no dan una mierda de dinero. Aquí la única forma de obtener dinero es... O con platanales o con alguna historia que... Que produzca dinero. Hombre, en las rondas iniciales, pues sí que hay cosas que te dan bastante... Bastante dinero, sobre todo los globos cerámicos y tal, pero ahora ya... Fijaos, para subir un poquito, ¡buah! Te las ves y te las deseas. Así que claro, en contesté territorio y cuando quieres comprar templos y cosas de estas... Pues no te queda más remedio que... Que tener... Que tener platanales. Sí, además... Además yo creo que lo mejor son los platanales. Ni los ingenieros. A mí es que la caja de los ingenieros... Pues lo siento chicos, pero es que no me acaba de atraer mucho. No me acaba de atraer mucho. Bueno, ya estamos en la última ronda. Ronda 32 de 32. Bueno, vamos a ver qué territorio hemos conseguido. Bueno, todavía nos queda... Tenemos aquí de 2x2. Todavía nos quedan unas cuantas. Hasta hacerle 3x3 y además teniendo en cuenta que no nos vale... No nos valen los de agua. ¿Vale? No nos valen los de agua. Porque el problema que tienen los de agua, pues es que aquí tenemos que hacer... O sea... Ese que... Este no, este no. Tenemos que ir para esta parte, sí. ¿Otra vez este? ¿Otra vez este mapa? Bueno, pues otra vez este mapa. Lo que pasa es que ahora es un poquito más complicado, parece. Parece que es un poquito más complicado porque vienen camufladas y regeneradoras. Uy. Yo no sé por qué no he puesto... Ah, estoy consiguiendo dinero para comprar la aldea. Bueno, bueno. Esta vez cambia un poquito la estrategia, chicos. Sí, porque tengo que pillar la aldea y ponerle detección de camufladas. Porque ya os digo que, sin tardar mucho, le van a empezar a salir regeneradoras camufladas. Bueno, bueno. Mira, vamos a pillar el del pegamento. El del del pegamento ya está corrosivo. Y yo creo que vamos a pillar este de 1880. Ah, no. Vamos a pillar el rayito primero. El rayito primero. Vale, vale. Muy bien. Esto ya es un tema, chicos, pues de estrategia de las tropas. Teniendo en cuenta las tropas que nos van a salir. Mirad, ahí están ya. Ahí están ya las camufladas regeneradoras. Bueno. Muy bien. Ay, 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 ay. Bueno, ya tenemos, ya tenemos la aldeita. La aldeita. Vaya, nos han quitado unas cuantas vidas. Pero ya tenemos también el del pegamento. Que va bastante rápido. Bueno, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, ya el cañoncito. Y ahora rápidamente, rápidamente hay que poner este porque nos van a salir. Nos decía yo que nos iban a salir. Nos iban a salir, pero a toda pastilla. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, minicón. Sí, señor. Sí, señor. Sí, hay que ponerle ni lo suficientemente lejos, ni lo suficientemente cerca. Y este, pues está, está cerca de la fábrica. Está, está cerca de la fábrica. Vale, como para que le alcance la aldea. Yo creo que, ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Y yo creo que el objetivo de esta, de este platanal es el mismo de antes, ¿eh? Es, no. Esta vez yo creo que sí que vamos a comprarlo. Sí, señor. Chicos, os aviso que me va a venir un estornudo, ¿eh? Me va a venir un estornudo. Preparaos. Los cascos. Bajad el volumen de los auriculares. No. Bueno, pero. Pero yo os aviso por si acaso, ¿eh? Ha sido ahora mismo una falsa alarma, pero bueno. Está ahí, está ahí rondando, ¿eh? Está ahí rondando. Ya sabéis que el. La alergia, el catarro, yo que sé, yo que sé, yo que sé. Así que. Eh, hace de las suyas. Hace de las suyas. Bueno, la verdad, oye, que sí se nota. Sí se nota un montón tener. Tener aquí platanales que te dan dinero, ¿eh? Pero vamos, un montonazo se nota, chicos. Porque de no tener nada a tener, pues, yo creo que son 3.000. 3.000 por ronda, ¿vale? No, parece que han salido 6. 3.600. Bueno, y ya sabéis que nos dan, en vez de 600, nos dan 601. Que Dios mío, ese humo que nos dan. Oh, eso es por las cartitas estas, ¿eh? Que te dan uno más de producción de plátanos. Pero claro, uno más, uno más cuando son 30, pues sí se nota. Uno más cuando son 600, pues una caquilla. Bueno, esta vez, chicos, hay que llegar a la ronda 34. A la ronda 34, ya sabéis que cuantos más, cuanto más alejados estemos del, de la plaza del pueblo, eh, a más rondas hay que llegar y más complicadas son las misiones. Entonces, bueno, ya hemos vendido y hemos puesto el diosol. Muy bien. Sí, porque ya el platanal, pues, no lo queríamos para nada, al final. Bueno, pues ahora hay que tirar para acá, para la derecha, en este, y luego para abajo. Y luego para abajo, porque para arriba no, porque hay agua. Bueno. Pues aquí también parece que vamos a hacer la misma historia que hemos hecho antes. De poner la aldeita y... Bueno, pues vale. Mira, parece que sí. Parece que sí. Ahora en un principio, como tampoco hay mucho peligro, dice, como tampoco hay mucho peligro, pues merece la pena, porque se puede, se puede hacer sin problemas. Además, tenemos ahí la fábrica, ¿vale? Que la fábrica, pues, quieras que no oye, que tira ahí unos clavitos que impiden... impiden que entren los globos. Bueno, ya tenemos ahí puesto el cañón. No sé si el cañón le llega... Sí, yo creo que sí que le llega el área de influencia de la aldea. Porque, claro, ya sabéis que la aldea, pues una de las cosas por las que más se utiliza es porque lo que pongas en su radio de acción cuesta menos ponerlo, ¿vale? Tanto la torre inicialmente... Aunque la torre no te deje pillarla hasta que no tengas exactamente lo que vale, en principio, luego en el momento que la pones, ¿vale? Te cuesta menos. Es decir, no te va a dejar, por ejemplo, si el supermono vale 3.400, ¿vale? No te va a dejar pillarla, pillar el supermono hasta que no tengas los 3.400. Pero luego, en el momento que lo pongas, como la estás poniendo cerca de una aldea, realmente no te va a costar 3.400. Te va a costar, me parece que es un 10% menos, ¿vale? Luego ya, en las mejoras, cuando las pinchas, sí te aparece el precio reducido, ¿vale? Pero en la compra inicial no, porque el bicho tampoco sabe exactamente dónde lo vas a poner. Si lo vas a poner cerca de una aldea o no lo vas a poner cerca de una aldea. Luego ya, cuando está puesto, pues sí, sabe que está en el radio de influencia de la aldea o no, ¿vale? Bueno, yo creo que me habéis entendido. Bueno, aquí veis, aquí veis que nos está dando 41 en lo que os decía, lo que os decía antes. Que cuando te da poco, pues aquí, hombre, con 61, pues ya se nota menos el 1 ese que con el 41. Y no digamos ya con el 601, pues es que entre 601 y 600 la influencia del porcentaje que hay, pues es mínimo, es un... me llega a un 2 por 1000. Vale, sin embargo, con el otro, pues sí. Y esto ya os digo que son las cartas del conocimiento que en un momento determinado, pues me tocó una, ¿vale? Que era que los platanales, el dinero que me diesen los platanales, pues que iba a ser un... un dólar superior al suyo, o sea, lo vale. Bueno, esta vez, pues parece que... la misión es un poquito más sencilla porque en vez de ronda 34 es ronda 32, ¿vale? Bueno, realmente entre la ronda 32 y la ronda 34, pues tampoco hay mucha diferencia. Ya os digo que al extra radio, el barrio, el barrio es el mismo. El barrio del extra radio es el mismo. Oye, yo no tengo nada ni contra los que viven en un barrio ni los que viven en el extra radio, ¿eh? De hecho, vamos, yo vivo en un pueblo, en una urbanización que está englobada dentro del casco urbano del pueblo y se considera que es el parte del pueblo y es el extra radio, o sea, yo vivo, vamos, en la parte más alejada que hay con respecto al pueblo. Para que os hagáis una idea, la urbanización empieza donde acaba el pueblo y tira para abajo y a mí el centro del pueblo, bueno, el centro del pueblo, llegar al pueblo son tres kilómetros, ¿eh? O sea, son tres kilómetros. Si yo me voy andando al pueblo, aparte de que al final tengo una cuesta inmensa, me tiro casi una hora andando, ¿eh? Para llegar al pueblo. Claro, en coche no tardas nada, en coche tardas cinco minutos. Pero vamos, que te quiero decir que por eso que yo no tengo nada en contra de la gente que vive en los extra radios. Faltaría más. Hay veces, además, que me parece una tontería vivir en el centro cuando en el extra radio el precio del metro cuadrado pues es muchísimo, muchísimo menor. Y claro, hay gente que no nos ha quedado más remedio que irnos a extra radios pues por ese tema. Bueno, chicos, pues esto se acabó. Ya nos va quedando menos para construir el edificio. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo.